En esta oportunidad queremos anunciar mi hermano Reu y yo, Jason Galvez, que este día falleció nuestro hermano Vicente Escobar y que será velado en la colonia Quezaltepec, en el Salón de Reino de los Testigos de Jehová y están invitados a su velación este día y el día de la mañana será enterrado acá en el Cementerio General de Quezaltepec. De antemano damos las gracias por sus muestras de apoyo, solidaridad, donde también invitamos a que este día, esta noche, va a darse un discurso especial de despedida en memoria de mi hermano. Son sus deseos que un amigo muy especial, que es Alfredo Martínez, disertará en el Salón de Reino. Así que quedan invitados para que ustedes puedan asistir y acompañarnos. Mario, algunas palabras. Yo quiero dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado bastante, especialmente hermanos de la congregación, tanto en Honduras y aquí en El Salvador, porque ya en Honduras tuvo mucho apoyo, inclusive económico. Así que gracias a todos por todo el apoyo que nos han dado, porque sí sentimos que ha sido necesario y en buena hora. Muchas gracias a todos.